Hola Romero, buen día. Buen día. Bueno, contanos qué es lo que te ha pasado. Bueno, yo hace tres semanas lo tengo enfermo a mi bebé con diarrea. Lo llevé al hospital, me dijeron que no podíamos ingresar por el tema de la emergencia sanitaria. Fui hasta la Guardia de la Esperanza, lo atendió una doctora, me dijo que era una simple gastroenteritis. Me mandó a la casa con un medicamento que no era para un bebé, era muy fuerte. Nos vieron varios médicos, nos mandaron al SIC de la nueva ciudad, nos mandaron a distintos lados, no daban con lo que tenía. Tuve que juntar para pagar un médico, nos hicieron los análisis y dan que mi hijo está derramando sangre en la materia fecal. No es posible que yo ande todo este tiempo así, pidiendo ayuda, ayuda. El municipio me dio supuestamente para salir a San Salvador y se lavó las manos después. Casi me detienen hace un rato porque no coincide mi número de DNI. No me dejan circular con mi hijo enfermo. Y ahora, digamos, ¿qué es lo que pensás, digamos, que podés hacer? Obviamente está en salud, la salud de tu hijo está en juego. Y sí, ahora me queda llevarles los análisis al doctor Fernández, que gracias a Dios, lo pilló a tiempo porque si no pagáramos un servicio aparte del hospital, esto sería una locura. ¿Se quiere decir que, bueno, ya va a mejorar? Y sí, gracias a Dios, sí, porque tuve que buscar otros médicos. Supuestamente me dicen, no, vaya al público, vaya al público, pero en el público no hicieron nada y está en riesgo la salud de mi bebé. Es un bebé de un año recién. Claro. Bueno, en todo caso es dar a conocer justamente esta situación que te ha tocado. Exactamente. Los enfermeros que no te dejan pasar, que dicen que si no es una urgencia, si no es dengue, si no es el coronavirus, ellos nos atienden. Me tocó una enfermera muy malhumorada. ¿En dónde? En el hospital. ¿Acá en el Patterson? En el Patterson. Porque yo pedía, por favor, que un gastroenterólogo, porque si es un tema así, que sabía venir, me dice, no, que no puede pasar, que no hay gastroenterólogo. Bueno, me lo hubiera hecho de otra manera y no un poco más empujándome. No sabría decirles el nombre, pero no es la primera vez que nos atienden de esa manera. ¿Cómo le sirva, digamos, esto que nos estás contando para que se corrijan todo esto? Ojalá y, bueno, que no le suceda a nadie más y que sea mejor la atención, al menos, o que cambien las actitudes, porque no es únicamente la atención de lo que está... Sí, sabemos que hay dengue, hay de todo. Pero hay otras cosas, otros problemas de salud. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes.